¡Hola! Soy María y esto es un giro de tuerca. En el vídeo de hoy voy a hacer un mini álbum para poner fotos de mi gata. Ya hace algún tiempo le hice ya uno, que os dejo primeramente el vídeo donde hice el mini álbum aquí, que ese os gustó muchísimo, sobre todo por Instagram. Me dijisteis que os gustó un montón y la verdad es que esa colección de papeles es preciosa, no lo siguiente. Además, es una de mis colecciones favoritas de papel, la verdad. Me encanta esa colección, es la de Wonder, de Crate Paper. Y nada, también os hice el vídeo de cómo ponía las fotos, que os lo dejo también por aquí arriba. Y ahora he decidido hacer otro mini álbum con una colección que ya compré hace bastante tiempo, que os enseñé en un haul. Es una colección de Emma Mainsight, si no me equivoco. Ahora no recuerdo, creo que se llamaba Meow. Bueno, de todas formas, os lo dejo todo, todo, todo en la caja de información, como siempre tenéis absolutamente todos los materiales. Y nada, vamos a hacer el mini álbum, a ver si os gusta tanto como aquel. Y también haré vídeo poniendo las fotos de ella, porque ya las tengo también impresas. Que no sé si os gustaría, voy a lanzarlo aquí, no sé si os gustaría que os hiciese un vídeo sobre cómo imprimo las fotos. Normalmente lo hago en la página web de MediaMarkt, ya lo sabéis, os lo he dicho más veces, pero creo que alguna de vosotras tiene algunas dudas. Así que podría haceros un vídeo sobre cómo voy pidiendo las fotos, no sé si os gustaría o no. Ya me lo dejéis abajo en la caja de comentarios. Y nada más, vamos a ver qué tal queda el mini álbum. Empezamos cortando tres trozos de cartón cortacolado a la medida que os voy a dejar ahora mismo en pantalla. Y como veis, están en pulgadas y en centímetros. Y podéis encontrar también estas medidas abajo en la caja de información. Hay un enlace que os va a llevar a mi blog, donde vais a tener todas las medidas y además con dibujitos para que no tengáis ningún error. Además, si tenéis alguna pregunta, recordad que siempre me podéis mandar un correo electrónico al email que os dejo en la caja de información. Y aunque tardo un poquito en contestar, siempre intento contestar. Y sobre todo si son preguntas urgentes. Y nada, vamos a empezar a forrar los cartones para hacer la estructura principal de este mini álbum. Que va a ser la estructura en realidad igual que el mini álbum que hicimos anteriormente. Por lo menos esta primera parte. Y lo que voy a utilizar son estos dos papeles que me encantan, son mis favoritos. Por eso compré uno de más. Para poder poner portada delantera y portada trasera con el mismo estampado este de gatitos rositas que me gusta tanto. Y luego el lomo lo vamos a poner en negro. Para empezar a forrar vamos a coger pegamento en barra y en este caso yo estoy usando el pegamento de Ducraft, el Stick It. Y un papel vegetal que he cogido de la cocina para poder trabajar mejor. Vamos a pegarlo haciendo coincidir el borde del papel con el borde de la cartulina en el lado más estrecho. Y simplemente vamos a pasarle un poquito la plegadera o en mi caso la mano para poder hacer que el pegamento pegue perfectamente. Vamos a cortar las esquinas del papel y yo suelo usar la regla y el cúter y lo que hago es centrarlo de esta forma. Y dejando unos 5 o 6 milímetros hago un corte. Hay que dejar muy importante esos 5 o 6 milímetros porque si no luego a la hora de someter el cartón se nos va a ver. Y eso queda muy feo. Así que nada, voy a darle un poquito de forma al papel y ahora con una cinta de doble cara estrechita voy a poner un trocito en el papel y otro trocito en el borde del cartón contracolado. Para luego quitarle las protecciones, someter el papel y ya dejarlo totalmente pegado. Vamos a repetir esto también en la solapa que está justo en la parte contraria. Para esta última solapa hay que someter un poquito las dos esquinas y luego igual con cinta de doble cara le ponemos, retiramos las protecciones y sometemos hacia adentro el papel. Y ya tendremos forrada lo que sería una de las tapas. Ahora lo que tenemos que hacer es forrar la otra tapa de la misma manera pero teniendo en cuenta que si nuestro papel tiene direccionalidad tenemos que dejar el borde del papel y el cartón contracolado hacia el lado contrario. Esto es muy importante porque si no uno de las dos tapas nos puede quedar dada la vuelta. Ahora vamos a troquelar todo el borde de lo que sería el papel que vamos a usar para poner en el lomo de nuestro mini álbum. Y lo voy a hacer con esta troqueladora súper súper bonita de Onaif. Es una troqueladora que tiene un bordecito y luego estrellitas y es súper súper bonita. A mí me tiene enamorada. Y nada, lo único que tenemos que hacer es poner el borde del papel justo en el tope y luego hacer coincidir con los dibujitos que tenemos a los lados. Para que nos salga más o menos simétrico de un lado a otro yo lo que suelo hacer es guiarme por uno de los bordes y hacer el troquelado primero, un primer troquelado en ambos lados, justo paralelos. Y nada, como veis antes había cortado un lomo pero me quedó muy pequeño y esta es la forma en la que tiene que ir. Vamos a coger ahora una regla y vamos a medir justo a la mitad para medir lo que es el lomo, el cartón y la cartulina. Y así que nos quede más o menos centrado a la hora de pegarlo. Para pegarlo voy a usar el pegamento en barra de Ducraft y simplemente pues pongo bien de pegamento y lo centro. Y una vez que lo tengo ya pegado lo que hago es centrar el papel en mi tabla de corte y con la regla voy a ver que esté recto. Y bueno, esto al pegarlo con pegamento en barra, como es un pegamento que me permite mover en unos segundos pues está bastante bien. Ahora voy a coger cinta de doble cara, en este caso un poquito más ancha que la que tenía antes para poder pegar el lomo. La verdad es que esto quería hacerlo con mi pegamento Tombow pero no lo encontraba. Luego más adelante veréis que sí que lo encuentro. Y nada, voy a coger también un trocito de cinta de doble cara de esta estrechita y voy a ponerla al borde de las tapas. Voy a retirar una de las cintas de doble cara, primero unas de un lado y luego retiraré las del otro. Y para poder centrar bien y que me quede un espacio voy a utilizar dos reglas transparentes. Porque me parece que puedo ver al otro lado y que me da un buen grosor de unos 5 o 6 milímetros para dejar entre medio del lomo y el cartón. Esto es muy importante porque si no a la hora de doblar se nos puede llegar incluso a romper la cartulina. Así que hay que dejar un buen bordecito para que esto no ocurra. Voy a coger la plegadera y hacer un poquito de hendido para que vaya cogiendo forma el papel. Y ya casi tenemos forrada la parte del lomo, simplemente nos queda ahora poner un poquito de cinta de doble cara y someter el papel hacia adentro para pegarlo. Una vez que lo pegamos hacia adentro lo que hago es pasar un poquito la plegadera para ir dándole forma al cartón y que a la hora de darle la forma hacia adentro pues que nos quede bien. Para la parte de dentro, la parte que sería contraportadas, voy a usar este papel de topitos de aquí y lo voy a cortar a la medida. Y también voy a hacer un bolsillo para la parte de detrás que voy a hacer con tres solapas de esta forma que someteré hacia adentro y luego vamos a pegarlo a nuestra estructura. Ahora vamos a pegar el trozo de papel aquí y primero le voy a hacer esta formita con esta córner chomper que me tiene loca, me encanta. Y le voy a hacer también la formita del bolsillo a este trocito de papel de aquí. Para poder pegarlo voy a usar cola blanca, pero primero le voy a hacer como veis un poco de formita para ayudarme a la hora de pegar. Ahora lo vamos a ver. El caso es que voy a usar cola blanca porque no encontraba el pegamento Tombow, ya os lo he dicho antes. Me encanta esta cola, la compré en Lidl, pero voy a intentar buscarosla, si os la encuentro os lo dejo en la caja de información. Y la verdad es que sí que me ha gustado, aunque moja bastante el papel, que es lo que no me gusta de la cola. Y además que tengo que usar aparte un pincel para poder usarla y entonces ya luego tengo que lavar el pincel. Esto no me pasa con el pegamento Tombow, por ejemplo, solo tengo que usar el pegamento y punto. Pero aún así la verdad es que ha pegado estupendamente y sé que volveré a usarla más adelante porque me ha gustado un montón y además huele muy rico. No sé deciros exactamente a qué huele, pero huele bien, no es de estos olores a cola feos, de cola escolar. Y como veis, pues voy dándole con la plegadera para poder darle un poquito de forma y que el papel vaya quedando en su sitio justo antes de que termine de secarse la cola. Ya os digo que esta cola me ha gustado al final y la voy a usar también para pegar las solapas. Simplemente pongo un poquito y ya que tengo el pincel sucio, pues voy arrastrándolo hacia afuera para que quede todo bien. Y finalmente pues pego este bolsillo a mi estructura. Bueno, y ahora como veis voy a usar una espiral porque sí, vamos a usar una encuadernadora para este proyecto. Y es que finalmente compré la Binditol y tenía que usarla porque en realidad iba a hacer este proyecto de otra forma, pero es que miraba hacia atrás y la veía ahí y la tenía que usar. Así que nada, aquí lo que estoy haciendo es midiendo que me quepa bien la anilla y que no me he equivocado con las medidas porque sería un desastre. Así que bueno, todo está correcto, así que vamos a cortar todos los papeles a la medida que en este caso son de 14 x 14 cm o de 5,5 x 5,5 cm. Y vamos a cortar todos los papeles, como veis nos salen 4 páginas de cada papel, así que tendremos para un montón de fotografías. Yo en total, si no me equivoco, son 54 fotografías las que voy a poner en este proyecto, que además están impresas de 10 x 10 cm. Como veis también he usado incluso acetatos y algunas páginas de cartulina negra y nada, voy a ordenar todas las páginas y ahora volvemos. Y ya están ordenadas, como por arte de magia. Esto es un lomo que hice antes y me quedó demasiado estrecho, así que voy a aprovecharlo para hacer un bolsillo aquí delante y simplemente lo voy a cortar, voy a coger de nuevo mi troqueladora de bordes para hacerle esa formita tan bonita y con un poquito de pegamento tombo, que como veis ya esta vez sí que lo encontré, voy a poner simplemente un hilito alrededor y lo voy a pegar aquí en la parte de la contraportada delantera. Y ahora vamos a coger la encuadernadora y si queréis un vídeo específico hablando de ella y entrando más en profundidad y explicándoos exactamente cómo funciona y demás, decídmelo y os lo hago. No lo he hecho antes porque la verdad es que hay muchos vídeos ya de estos en YouTube y entonces no quería repetirme, pero lo mismo queréis ver mi impresión y demás, así que ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Como estáis viendo, cogí un trozo de cartulina azul y he hecho como una especie de muestra para ver que me salía todo bien, así que nada, voy a ir troquelando todas las páginas de mi proyecto para luego poder encuadernarlo. Voy poco a poco porque algunas páginas, como veis, son un poco más pequeñas, pero esas las hago a ojo. No le hago una medida exacta para que queden en el centro, las hago un poco a ojo porque no me importa que queden un poquito más arriba o más abajo. Y esta es una página que hice antes de prueba y al hacerle de nuevo el troquel, pues me quedó un poco, no me quedó bien, así que nada, lo que hago es simplemente pegar unos trocitos de papel de los que me han sobrado antes de haber cortado y le hago de nuevo el troquel, así que ya está, todo solucionado, no hay drama. Además, como veis, he ido metiendo eso, hojas un poco más pequeñas porque esas me sirven para escribir o incluso para poner las fotografías de otra forma, que ya os enseñaré en un próximo vídeo, cuando haga el vídeo de poner las fotografías. Y nada, aquí voy a meter todas las páginas en la espiral, como veis, lo hago de detrás hacia adelante, como se suele hacer, dejando lo que sería mi portada trasera en la parte delantera, que en realidad es un trozo de papel, que es el que irá metido en el bolsillo. Ahora lo vais a ver. Pues nada, simplemente meto todas las hojas. Y una vez que está, vamos a cerrar la espiral. Me costó un poquito porque no entendía muy bien el funcionamiento. Es la primera espiral que cierro, así que me quedo un poquito torcida. Pero bueno, ya iré cogiendo experiencia, tampoco vamos a dramatizar. Y nada, para que veáis que a la primera nunca le sale bien a nadie. Así que, como vais a ver ahora, me quedo un poquitito torcida la anilla de abajo, pero no pasa nada. Funciona perfectamente, así que no hay problemas. Voy a hacer ahora, con algunos restos de cartulina negra que tengo y demás, algunas tarjetitas para poner dentro de los bolsillos, como aquí, que he cogido una cartulina negra y le he hecho un bolsillo con uno de los trocitos de papel que me sobraba. Y ahora voy a poner dentro un trocito de cartulina negra. Y para ir terminando, vamos a decorar la portada. Como veis, he sacado los die cuts y las pegatinas de la colección, que es lo que tengo para decorar, y los trozos de papeles que me han sobrado antes. Voy a coger este trozo de papel, le voy a troquelar las esquinas con el mismo bordecito de mi nueva Corner Chomper. Y simplemente voy a ir probando con unos y con otros. Esta combinación al final no me gustaba, así que nada, prefería poner un gatito gris, ya que mi gata es gris, y era lo que se me venía a la cabeza que tenía que poner, así que utilizo al final las pegatinas de la colección. Y pongo el gatito gris, un purr, lo que sería un ronroneo, y luego también un I love cats. Y finalmente rescato la cartulina negra y la pongo también dentro. No le he puesto pegatinas, o sea, pegatinas no, almohadillas 3D, ni nada de relieve, porque no quería que la portada llevase relieve, ya que como estos van a estar en la estantería uno al lado de otro, y sé que tendré que volver a hacer otro más, porque le hago casi una foto diaria a mi gata, y necesito álbumes de ella, pues probablemente me gustaría poder poner todos los álbumes seguidos uno detrás de otros, creo que quedaría muy guay. Así que nada, como veis esta es mi foto favorita, así que es la que quiero poner en el primer acetato, y es la que voy a poner, es un poco también a modo decoración a la hora de abrir, y voy a poner I love cats, lo que es el die cat, afuera puse la pegatina, aquí voy a poner el die cat, y justo detrás para que no se vea, aunque en un principio quise poner unos papeles, al final pongo otra fotografía. Y además termino adornándolo con otro die cat. Este pone cat lady, me parece súper bonito y muy gracioso, y como ella es una cat lady, pues tenía que ponerle este die cat. Y nada, este es el mini álbum ya terminado, en un próximo vídeo os pondré cómo voy a decorar todo por dentro, así que dejadme en comentarios si os gustaría verlo. Y ya está, os lo dejo en cámara rápida. Ay, se me olvidaba que en el lomo también le he puesto un par de pegatinas para poder decorarlo un poco. Y nada, simplemente le he puesto este bocadillo que pone miau, 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 y un caturday. Me encanta esa palabra, no sé quién lo inventó ese hashtag, pero es súper guay, me gusta muchísimo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado muchísimo, como siempre ya sabes que me puedes dejar muchos me gustas, compartir el vídeo, suscribirte al canal, darle a la campanita, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau! Chau! Gracias por ver el video.